Este es un super bailazo de lujo Que bonito canta el pájaro cardenal Ya está todo listo en el Capulín Municipio de Acatepec Guerrero Fiesta patronal en honor a San Marcos y San José Este es sábado, sábado 24 de abril del 2021 A partir de las 9 de la noche Llegan por primera vez desde la Mixteca Oaxaqueña Arrasando sus talentos Las Norteñitas de Oro Los Norteñitas de Oro Los Norteñitas de Oro Los Norteñitas de Oro Uy, no más, qué chulada Las Norteñitas de Oro Los 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 Norteñitas de Oro